Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos viviendo este hermosísimo tiempo de Pascua. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vivamos este tiempo en la alegría, en el gozo, en el entusiasmo. Jesús ha resucitado, hermanos y hermanas. O todas las alienaciones que impedían que el ser humano viviera la libertad, la alegría, la paz, la santidad de los cielos de Dios. Todas esas alienaciones han desaparecido. Porque Jesús ha resucitado y con su lesión ha hecho posible el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva que brota de la Pascua de Cristo. El hombre nuevo, el hombre consciente de su esencia. La mujer nueva, la mujer consciente de su esencia. El hombre nuevo, el hombre en estado de santidad. El hombre despierto. Hermanos y hermanas, nosotros en esta escuelita hablamos, predicamos, anunciamos la espiritualidad de la filiación divina. Es decir, nuestro ser hijos e hijas de Dios. Es Cristo nuestro Salvador, es Jesús nuestro Redentor quien nos hace hijos e hijas de Dios a través de su misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. A través de este misterio de salvación, nace el hombre nuevo. El hombre nuevo que posee una nueva conciencia. El hombre nuevo, la mujer nueva que posee una nueva conciencia. El contenido de esta nueva conciencia es la filiación divina. Yo soy hijo de Dios. Así como sabemos que tenemos unos padres biológicos, una mamá, un papá, que se unieron, hicieron posible mi nacimiento natural. Yo tengo un papá, papá eterno, el papá de Jesús. Es mi padre. Él me ha adoptado como hijo. Y me hace partícipe de su vida. El nuevo nacimiento implica, hermanos y hermanas, una nueva conciencia. Esta nueva conciencia es lo que buscamos nosotros. La conciencia que me da la certeza. La certeza de mi ser hijo de Dios. Yo tengo conciencia de que soy hombre. Esta conciencia de que soy hombre me da la certeza de mi masculinidad. Y sé que soy un ser humano, hombre. Tengo la certeza absoluta. Bueno, pues una vez que nazco del padre, tengo la conciencia de que soy hijo de Dios. Y esta conciencia me da la certeza de que Dios es mi papá y me ama. Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo litúrgico de la Pascua que nos orienta hacia Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Vivamos la experiencia de la resurrección como la vivieron los apóstoles, las santas mujeres. Y preparémonos, hermanos y hermanas, para recibir esa efusión del Espíritu Santo que nos da la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. Según lo enseña Pablo en ese texto bellísimo de Romanos 8.16, El Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Alegría, paz, entusiasmo, predicación, misión. Un elemento fundamental en esta experiencia de Jesús resucitado es la misión. Las santas mujeres, los apóstoles, todos aquellos que experimentaron a Jesús, vieron a Jesús resucitado, comunican esta buena noticia a los demás. Pablo, Pablo tuvo una experiencia profundísima de Jesús resucitado cuando se dirigía a Damascoa persiguiendo a los cristianos. Jesús se le aparece, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo se sintió tocado por esta experiencia, totalmente transformado y se convierte en el más grande apóstol, misionero, el hombre apasionado realmente por Cristo, que haya conocido la humanidad, el gran Pablo, que él nos inspire. Si la experiencia de Cristo resucitado es una experiencia misionera. Sintámonos y digamos como Pablo, ¡Ay de mí, si no evangelizo! Hermanos y hermanas, impidamos esta gracia, la gracia del celo apostólico, que los pecadores, que las ovejas perdidas, que andan en el pecado nos duelan. Que mi corazón no se me quede desentendidamente frío, indiferente ante una oveja de Dios, que anda por caminos equivocados, alimentándose de hierbas que le hacen daño. Y busquemos a su oveja, pero sintámoslo, que emocionalmente nos sintamos conmovido, conmovido a anunciar el reino bendito de Jesús a las ovejas que se han perdido. Bien, hermanos y hermanas, hoy jueves de Eucarístico, tenemos el Evangelio de Juan 13, 16 al 20. El versículo 16 dice, En verdad, en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envían. Nosotros somos siervos de Jesús, siervos de Cristo vivo, hay una comunidad aquí en República Dominicana que todos conocemos, fundada por Padre Embrano Tardif, siervos de Cristo vivo. Nosotros somos siervos de Jesús. Y el siervo no es más que su amo, pero dirá luego Jesús que va a estar siervo, ser como su amo. Recordemos que en Dios no hay envidia, hermanos y hermanas. En Dios no hay envidia. En Dios no hay envidia. Podemos ser como Jesús. Y Pablo lo dijo, No vivo yo en Cristo, quien vive en mí, ni el enviado más que el que lo envía. Jesús no está advirtiendo, hermanos y hermanas, que nos cuidemos de la soberbia. Creernos más que aquel que nos envía, ni el enviado más que el que lo envía. Pero recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el enviado del Padre. Y en la Trinidad no hay más ni menos. El Padre no hay más que el Hijo. No tiene más poder que el Hijo. No tiene más sabiduría que el Hijo. No tiene más eternidad que el Hijo. Todo lo del Padre se lo comunica a su Hijo. Por eso la Trinidad es el modelo. A veces los seres humanos queremos distinguirnos por una superioridad. Yo sé más que tú. Yo tengo más que tú. Y queremos distinguirnos por una posesión, por algo que no es la persona. En la Trinidad la única diversidad, la única diferencia es la persona. Es la persona. Entonces, hermanos y hermanas, aquí tenemos en este texto una doctrina muy densa. La doctrina del amor que se da, del amor que se comparte, del amor que no quiere diferenciarse del otro por el más o el menos. Es un amor que se da, se da enteramente. Y luego evitar la soberbia. Yo soy más que tú. No basta que el siervo sea como su amo. Sea como su amo. Basta que el enviado sea como aquel que lo envíe. Basta que el enviado sea como aquel que lo envíe. La unidad, pero no la superioridad. La unidad, pero no la superioridad. En Dios no hay superiores. Los tres comparten la misma sustancia divina, la misma naturaleza divina, el mismo poder divino. Hermanos y hermanas, hagamos alusión aquí a lo que hablamos sobre la lógica del envío. Quien ve a Jesús es el enviado, el Padre quien envía. Quien ve a Jesús ve al Padre. Nosotros somos enviados de Jesús que aquel que no vea a nosotros vea también a Cristo. Y aquí, hermanos y hermanas, la lógica del envío que exige la santidad de Dios. Jesús es enviado por el Padre. Quien ve a Jesús ve al Padre. Nosotros somos enviados por Jesús quien nos ve a nosotros que vea a Jesús. Pablo entendió esto y lo vivió y por eso él dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo. No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Bien, hermanos y hermanas, seamos como Jesús. Empeñémonos en ser como Él. Que seamos, como dice Pablo, el buen olor de Cristo. Que quien nos vea a nosotros vea al Hijo eterno del Padre que lo adoramos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, trépto y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Dios. Amén. Bendito me Lord, Amén. Bendito me Lord, Amén. Bendito me Lord, Gracias por tu misericordia, que salgas al hombre del pecado, a todos tus ojos salvados, a todos tus ojos salvados, a todos tus ojos salvados, a todos tus ojos salvados. Gracias por ver el video.